¿Por qué me agarrando ese jefe? ¿Qué le paso? ¡Tac! Bueno, ¿a dónde está? No, esa me chitera Pues sí, igual le di todo cabeza Asesinato cuádruple Además se llama VIP No sé qué gala, carajo ¡Uh! ¡Mira este! Con tiro No No salen de la nada estos chabones, burdo Está acá a la izquierda Ah, pero si no me duran nada ¿Para dónde? ¿Tenés paso? Sí, sí, sí No, te va a salir de la izquierda ¿A dónde? ¡Buah! Ese pendeja que tiene una locura de... ¡¿Qué haces, gordo?! ¡Pará, gordo! ¿Qué haces? ¡Me dejó el tiro! ¡Imparable! ¡Oye! ¿Cuánto le saca a las copetas? ¡A mí, p***! Ese me metió un perdigón en el pecho y me sacó ... ando con todo hay gente abajo de asesinatos me compre franco y no tengo goala y acá viene, acá viene por hill y te voy a matar por robarme la kill ahí tenes, por robarme la kill no lo matas, no tengo más uy yo tengo gente acá gordo mira que me mata me voy a siempre me agarrar mi espalda racha de asesinatos mp, listo te estás mirando a mi mundo me deja matar uno que ya me mata el otro pero pará boludo no, pero no me rollaron de lejos me estoy tumbando uno ay gorda, bien todo en el suelo mira ahí todo en el suelo si, si son mis keys boludo no, pará, que viene uno por acá atrás ay dios mio asesinato doble gng uuuh jng x2 por favor, lesisme que es todo que Carrado Alguien tiraba en el piso creo, a la izquierda, si alguien no ha tirado, oh como un rato usa Wukong Corta Asesinato cuádruple Ah Dimitri No vale que va a arrollado, pedazos de pancho, joder de mierda Uy No le contó, le pegué 1400 en la cabeza boludo Si me subí al pin boludo, ay ay ay, pará pará tengo un 9-9 ahí está No están guardando mi kill Decilo, decilo Que tranque, que tranque Que puta rata Que tranque Que tranque Buah, boludo. Uy, la mierda. Sigue. Buah, no te... Tomá. Asesinato doble. Asesinato cuádruple. Va, patinda, patinda. Hay una atrás. Imparable. Ah, no, le reújo esto como un botar. Corre, pat. La mierda. Está ahí. Ah, sí, está acá. Corta. Se la repicé. Pero, en estos casos... No, no. Eso no se me ha apartado, el culo. Racha de asesinatos. Racha de asesinatos. ¿Dónde está? Yo pensaba que son las minas, amigo. Senta acá. Mira el auto. ¡Mira el auto! ¡No! De feo. De feo. De feo, sí. Oh, se marrinó el chaleco. ¿Dónde está? Racha de asesinatos. ¿Dónde está? Creo que el izquierdo. Racha de asesinatos. Dime que el invitado. Si yo soy el... El invitado especial, mano. Ay, Dios. Que guacho. Hijo de puta, M60 Estoy huierto, gordo Dormilón Gordo, ¿puedo venir? El otro usaba una piedra Uy ¡Qué rata! Asesinato doble A ver, se fue, creo que no hay paso Estaba en la piedra del fronte Era ese, ese era mi asterrata Se se agachó, apenas me vio Ah, me vio Me está, me está sacando el agua Y se murió un amor Qué moño, Clep ¡Felipe! 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 ¿Qué sé? ¿Dónde se estaba yendo? Está pegando más gente abajo ¡Ah, Dios! ¡Felipe! 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 Ah, no llegué ¡Felipe! ¡Vo corre a puta! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Ay, Dios! por lo de co- he trancado apá es 400 mira esto no hay frank bueno van de pecho Ah, pelo de mierda Porque tengo pelo largo Si yo no tengo pelo largo ¿Eso no es Felipito? Mira ¿Dónde paso? Gordo ¿Tú más para acá o qué te cuido? Está cayendo otro más Gordo, se va a matar a los bochitos Para que son recién revividos ¿Qué es ese auto? Upa Fue escrito Racha de asesinatos